Buenos días Hoy vamos a mostrarles un warehouse en la ciudad de El Doral Un warehouse pequeño, 1675 pies cuadrados Una oficina, un baño, alto, en una zona digamos privada, cerrada Espectacular para alguien que esté empezando su business aquí en la Florida Y le interesa la ciudad de El Doral porque estamos cerca Estamos cerca del cuarto, prácticamente cerca del cuarto Esto es un punto estratégico para los que quieran hacer business aquí en la Florida Esta House Realty es quien lo que estamos promocionando Mi nombre es Aldo Campurota y bueno dentro de poco vamos a mostrarles el warehouse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!